Señores, los voy a llevar a conocer varios municipios de la zona centro de Veracruz con nuestros amigos de Cajayanga para descubrir dónde están. Pero a la par vamos a estar conociendo el color y todo lo que hay en estos municipios. Y el primero es obviamente Mijalapa, que tiene mucho que ofrecer. Y digo Mijalapa porque llevo 10 años viviendo por acá, pero más allá de sus parques y más allá de sus lagos, hay mucha cultura, hay muchos callejones que me encantaría que ustedes conocieran conmigo. ¿Se quedan a ver el video? Entonces chequen esto. Oigan, a través de redes sociales yo les pregunté cuál es uno de los restaurantes más típicos para comer en la ciudad de Jalapa. Y ustedes, bueno, entre los más votados es este que les voy a enseñar y que vamos a disfrutar juntos. Oigan, y antes de seguir recorriendo la ciudad de Jalapa, tuve que pasar a Cajayanga a afiliarme porque me enteré que tiene muchísimos beneficios para aquellos que, como yo, ya son socios. Porque, por ejemplo, te dan esta tarjeta de débito que le puedes agregar dinero y que además tiene descuentos especiales en diferentes establecimientos en todo el estado de Veracruz y solamente por ser socio preferente de Cajayanga. Si ustedes quieren conocer más de todos los beneficios de ser socio de Cajayanga, tienen que venir aquí a Clavijero, casi esquina con Enríquez, porque ellos están para servirte y para brindarte toda la información que necesitas. Recuerda que Cajayanga, tu ahorro seguro. La sala Tlacná es un lugar que demuestra el arte y la cultura que tenemos en nuestra bella ciudad de Jalapa. Y si no me creen, tienen que de verdad ver esto. Oigan, pues así estamos terminando nuestro recorrido por la ciudad de Jalapa. Espero que les haya gustado este video y que se suscriban a mi canal para que chequen las demás ciudades que vamos a conocer del estado de Veracruz. Este pambazo merece la pena para cerrar este video y sobre todo para celebrar lo bonito que es Jalapa. Adiós.